El Centro de Alto Rendimiento de Madrid ha acogido una presentación muy especial, pues decenas de estudiantes del Colegio San José de Cluny de Pozuelo de Alarcón y del Instituto Ortega y Gasset, además de muchos otros curiosos, han asistido al lanzamiento de la campaña El Deporte Español por la Seguridad en Internet, un acto que el presidente del Consejo Superior de Deportes, Miguel Cardenal, y la directora general de deportes, Ana Muñoz, también han presenciado. Ocho cracks de nuestro deporte han apadrinado el proyecto, creado por la Fundación Deporte Joven y la Fundación Legálitas, y han animado a los jóvenes a navegar por Internet, pero siempre de la forma adecuada. Por otra parte, Miguel Cardenal ha reclamado que los jóvenes sigan el ejemplo de los deportistas españoles y tengan cuidado con las herramientas digitales. Son los mejores, los mejores de cientos, de miles que hacen sus deportes, los mejores corriendo, los mejores en lucha, los mejores en taekwondo. Y siendo los mejores, lo que os están diciendo hoy es que aún ellos tienen cuidado con esto de las redes sociales. Bueno, pues, si os lo dicen ellos es porque es algo que nos lo tenemos que aplicar todos. El acto ha estado animado por una espectacular exhibición de lucha grecorromana de varios de nuestros mejores luchadores, que con sus llaves han cautivado a todos los presentes en el pabellón múltiple de alta competición del CAR. Una vez finalizado el acto, los niños se han animado y han retado a Eugenia Bustavad, campeona de España de lucha libre olímpica y octava de Europa, quien ha aceptado los envites de varios niños, haciendo que, por qué no, a los pequeños les pique el gusanillo de la lucha.